Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Sebastián Messi y en el día de hoy somos los arqueros de la nieve Y es que bastante, es muy lamentable esto, bueno, pues que no caigan los gráficos Pero eso nos ayuda a hacer los arqueros de la nieve, ok? Y a ver, de primeras, vamos a ir, obviamente, aquí tantito Ah, ya caería, ah, todavía no Eh, vamos a ir aquí tantito por los diamantes, a ver si le podemos ganar ese verde Que yo esperaría que sí, miren, pues, se pelea siempre aquí, no en tu base Porque si te llegan a matar en tu base, la verdad es que estabas bastante perdido Eh, imagínense me hubiera matado en mi base Y, y ya me hubiese quitado cama, ¿está yo? Nada, sí que se había caído Eh, se hace torre, eso es más que obvio, que rápido y bueno, yo me vengo prácticamente En cuatro segundos salen más, ya lo vimos, ya lo vimos Menos 45 de daño, menos 45 de daño Y se nos escapa Miren, 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 miren Aquí yo podría quitarle cama Podría quitarle cama, obviamente, porque en la base nunca se pelea Y bueno, menos, menos huya a tu base A menos que tengas unos compañeros que estén cubriendo tu cama 100% Eh, bueno, pues ya te pusieron la base Pero ahí, eh, la verdad es que, un poco mal del compañero, ahí está Compramos esto, ¿y cuánto costa esto? 6 esmeraldas, vale, me gusta Eh, bueno, hay más o menos Ahí estamos, dejamos Tantitos, eh, con el tantito de gron Y obviamente cubrimos cama, ¿cuántos somos? ¿Cuántos compañeros somos? No sé cuántos somos No sé cuántos somos Eh, miren, los verdes Ah, aunque hay tres verdes Aunque hay tres verdes Obviamente que los debo matar Porque si no Eh, la verdad es que si no los mato yo Ellos me matan Miren, este es un verde azul El otro, no sé qué hacer No tengo tantos bloques Un azul mío Vamos, vamos, vamos Lo tiramos, no lo tiramos No lo tiramos, no lo tiramos No lo tiramos, no lo tiramos Vamos, vamos Buenísima, menos mal lo matamos Menos mal lo matamos Ahí estamos, desvamos Obviamente, así escapamos Y esperamos a que nos procuremos Donde está su otro verde ¿Dónde estará el otro verde? Dime, por favor, que no nos anda Dime, por favor, que no nos anda Quitando camas No lo sé Ahí estamos ¿Qué? Eh... Vamos ¿Astará este acá? ¿Qué? ¿De dónde salió ese? Ah, igual y usen de fele, eh Igual y usen de fele A ver, que no me llegue el otro Me llega el otro Vamos Ya no tengo bloques Ya no tengo bloques Me gustaría poder Uy Llego un compañero a salvarme Llego un compañero a salvarme No lo sé Ja, ja, ja Salvadito que salí Salvadito que estoy Anda por mí Pues ya toca el PvP, ¿no? Sí, ya toca el PvP Ya toca el PvP Vamos, vamos, vamos Le buscamos ahí tantito la espalda Y lo matamos Buenísima Qué buen PvP Ya generador nivel 1 tenían obviamente Si el otro se había llevado los diamantitos Buenísima, eh Qué bueno que nos arriesgamos ahí ¿Aún queda uno vivo? ¿Cómo puede ser que aún queda uno vivo? Un verde vivo No me digan que nos quitan cama Este es el momento Excel... Ah, no, ese es compañero Creí que era un enemigo Está bien, está bien Me gusta Ese puente ya está bastante destruido, eh Mejor nos creamos aquí otro Y saltamos Ahí estamos Tomamos unos cuantos diamantitos Y obviamente mejoramos Nuestro generador Porque quiero generador 3 Para comprarme esa... ¿Cómo se dice? Esa ballesta Uy, el compañero anda ahí Muy OP Eso me gusta Nos van a venir a atacar Nos van a venir a atacar ¿Qué mejoró? No sé, no sé Los diamantes todavía no, ¿vale? Los diamantes todavía no Ahí estamos También otra cosa que sabía Es que creo que con este Haces más daño, eh Creo que con este Haces más daño No, me digas ¿En qué momento? 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 ¿Qué? Ese... Ese no es el que matamos allá Con razón nunca un verde No matamos un verde Matamos un rojo Y ya está a nada De quitarnos cama Eh, bueno, pues El compañero Este compañero Sí que anda un poco Eh, ¿cómo decirlo? Un poco enojado De que lo matamos, eh Me parece que Que si ando un poco enojado De que lo matamos ¿Cómo me pasé por ahí? No lo sé Pero bueno Compramos tantitos bloques Ahí hasta 100 Y compramos Un poco de esto Vale Vale, vale, vale Ahí estamos, vale Los diamantes los tengo guardaditos ¿Dónde está el enemigo? Bueno, pues parece que no hay enemigo Voy a tomar unos cuantos diamantitos Obviamente Para ver que salen Y, 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 y Eh, bueno Pues mejoramos Generador a nivel 2 Que ya tenemos 11 diamantitos 11 diamantitos Es que se ve espectacular esto, eh Se ve espectacular Igual y sale miniatura aquí, eh No lo sé Podría salir miniatura O podría salir por acá Ahí estamos en la cama O podría salir aquí Aquí me gusta, eh Pero bueno Cuando nos pasamos de aquí para acá Eh, eh Casi nos morimos ahí Casi nos morimos ahí Ahí estamos Mejoramos esto Y ahí estamos Vale Me gusta Ahora Eh, unas cuantas flechas Obviamente Y compramos Un achito Ahí estamos Ahí estamos Veamos Uy Que iba un compañero Que también tiene Que tiene el mismo kit, eh 10 de daño al lago Vamos Pasa, pasa, pasa Cruza No cruza Vamos Vamos a ver Si peleamos Ah, es que tiene lag Además tiene lag Voy hacia él, eh Obviamente Vamos Pero tíralo Lo quieres tirar Ahí estamos Doble flecha Y una cayendo en el aire Doble flecha Y una cayendo en el aire Me gustó, eh Me gustó ese Ese pequeño disparito Y lo que más me gusta Es que ya tenemos Diamantitos Para mejorar el generador A nivel 3 Ahí estamos Generador a nivel 3 Ahora nos hacen falta 2 Para lo próximo Que queremos mejorar Veamos Ahí estamos Vale Esto Y esto Vale Vale Eh, se murió el compañero Se murió el compañero De momento No veo que nadie Quiera venir Así que bueno Eso me gusta Esperamos aquí tantito O Ahí estamos Y Esto Vale Eh, mejoramos O bueno Cubrimos ahí un poquito Más la cama Aunque Eh, si nos llegan Con TNT Pues la verdad Es que no servirá De mucho Cubrirla tanto, eh Si nos llegan Con TNT No servirá De mucho Cubrirla tanto Ahí estamos Eh, parece que nadie Viene No Parece que nadie Viene Entonces Tomamos tantitos Diamantitos Según Pues con estos Diamantitos Eh, 6 Me parece Sí, 6 Con estos diamantitos Ya podremos Tomar Eh, bueno Mejorar Ahí lo que queremos Son 6 Más 2 Y me harían Falta 4 Eh, si las contas No me fallan Son 8 Sí, me hace falta 4 4 para el siguiente nivel Ahí estamos Vale Eh, pues bueno Poco a poco Nos vamos mejorando Ya quiero llegar A esa A esa balletita Así que bueno Como queremos llegar A esa balletita Pues Eh, vamos Campeando aquí ¿No? Eh, el compañero Me parece que solo somos Él y yo A ver Eh, si solo somos Él y yo Tres rojos Y tres Eh, tres amarillos Vale Todavía no quiero quitar Camas Porque si no Se van a ir muriendo Aunque no ganemos Simplemente quiero Quiero ganar Pues ahí tantito La Eh, nos van a Nos van a quitar Camas Ah, no Están allá Están allá Se matan a mi compañero Vale O no No lo sé Pero bueno Volvemos para acá ¿Ya cuánto tenemos? Vale Cada vez un poco más Nos hace falta Una Un diamantito Vamos a Ah, no Pues aquí lo tenemos Miren Tomamos esto Y Mejoramos esto Vale Eh, diamantes Nivel 2 Ahora Nos hacen falta 12 para Diamantes Nivel 3 Y Aquí me parece Que vamos a tener 5 Del otro lado 6 Tendríamos 11 Ah, no Pues que tenemos 4 Bueno Del otro lado 6 Tendríamos 10 Y obviamente Para cuando lleguemos En nuestra base Ya tenemos Eh, pues mínimo 2 diamantitos Para mejorar Esos Esos diamantes A nivel 3 Y cada vez Estar Machetados Eh Y cada vez Estar Machetados A ver Tomamos aquí 10 diamantitos Ya tenemos Y obviamente Que en nuestra base Ya tenemos 12 diamantitos No Para No 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 sé No sé Qué debe hacer ¿Dónde están? ¿Vieron? Habían Dos rojos Ahí Habían Dos rojos Ahí Qué miedo Qué miedo No sé Ustedes Pero a mí Me da miedo Veamos Eh 4 diamantes Nos gastamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Me gusta Eh Me gustaría Que me dieran A mí Los diamantes Pero bueno Ni modo Mejoramos aquí Tantito Los globos Ahí estamos Y Y Y Sí Ya estamos Al máximo Eh Vale Eh ¿Quién mejora esto Compañero? ¿Quién mejora esto Cuando tienes No sé Lo del escudo Lo del ataque ¿Quién mejora El Brakes Peak? Y solo porque Costaba 3 diamantes Compañero Juntale tantito más Ahí estamos 6 de esmeraldas Y bueno Pues ya casi Nos podemos comprar armadura Aunque así Me gusta demasiado Cómo se ve nuestro personaje No sé ustedes Pero así me gusta demasiado Cómo se ve nuestro personaje Tomamos Un ratito esto Y Mejoramos Obviamente Esto 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 Vale Mi plan es Ya no morir ¿Vale? Mi plan es Ya no morir Aunque no lo sé Siempre nos puede fallar Ahí estamos Eh Nos compramos Obviamente Una armadura Y Pues vamos Tantito A por unos Eh Diamantitos ¿No? Miren ahí está El que tiene A baja vida Nuestra cama Ahí está El pelotocino Que tiene a baja vida Nuestra cama Que encima Eh Le habíamos ganado Nosotros 5 diamantitos Nos encontramos Por ahí Entonces De ese lado Seguramente Ya tenemos Los 6 diamantitos 6 más 13 Tenemos 19 19 diamantitos Y eso nos va a ayudar Demasiado pues Para mejorarnos El ataque Y Y El escudo ¿No? El ataque y el escudo Ahí estamos 19 diamantitos Ataque y escudo Nos podremos mejorar Que nos mejoramos Primero Me imagino que Primero quiero Mejorarme el escudo Porque Si en dado caso Nos llegan A matarnos Eh Acá tenemos Si en dado caso Nos llegan De a 2 A matarnos Pues mínimo El escudo Nos sirve más Porque Eh No sé Cómo se Queda Sería un poco Difícil El chiste Es que Tenemos A 2 Atacando Y nosotros Lo vamos A atacar Una vez Entonces A mi parecer Es más efectivo El escudo Cuando son Más Contra Mi Eh Miren Aquí Ya me vienen A matar No Obviamente Nos vamos A proteger Eh Si Obviamente Nos vamos A proteger No es como Que yo me quede Ahí parado Uy Y nos quitan Cama Nos quitan Cama Ya de una Eh Bueno Pues yo me voy No sé ustedes Pero yo me voy De una Nos quitan Cama No sé ustedes Pero yo me voy Viene Le damos A este 27 da Daño Cubrimos Al compañero No 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 Compañero Te cubro Compañero Ven a Chamelll Compañero Ven a Chamelll Compañero Ven a Chamelll No 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 Vamos 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 Encima Porque no pude correr Al final No pude correr Bueno 27 de daño Me gustó mucho este kit Me gustó mucho este kit Me gustó demasiado este kit Quién sabe por qué no pude correr Recuerdo que este kit estaba muy buggeado de las patas Ahorita no me pasó el bug No sé si siga buggeado ya Ahí está mi historia Entonces no sé por qué al final No pude correr yo Y en serio Crick iba a matar a ese pelotón Sino que le bajé 27 de daño Entonces seguramente lo deja uno o máximo dos golpes Pobre compañero Y bueno yo quería aventarme ya con los globos Pero ni siquiera eso me dejaron Eh pues bastante F Muy lamentable Pero bueno Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like y comentar